No soy un tipo violento. Pienso que no todos los que no estamos de acuerdo con la comunidad europea seamos fachas o nazis o vistamos esvásticas para ir a comprar el pan. ¿Y algo para picar, por favor? ¿Dos para picar? Hola, este es Melón. Bueno, ¿y a qué vienen esos nombres? Pues mi madre siempre me ha llamado Pollito, porque cuando era muy pequeño era muy muy rubito. Y de ahí se me quedó. Bueno, y la mía siempre me ha llamado Melón porque tenía la cabeza muy grande y bueno, por lo dulce igual. ¿Qué más da? Dile ya de qué dar, parece maja. Sí, no sé, ¿no es un poco rápido? ¿Rápido de qué, pollo? Todo lo que podáis hablar por aquí mejor hablarlo en un bar con una birra. Perdonad, chico. Hola, cariño. Sí, ya voy para casa. No, estoy aquí tomando una copa de vino con pollo. Cenaremos juntos. Va, cuelga tú. Judith, ¿dónde coño estás? ¡Que vengas, joder! Méndez, sí, aquí lo tengo. Ya te lo llevo. Claro. Felicidades, hermanito. El jefe te quiere ver. Salvado por la campana. Mismo has dicho que eres socorrista. ¿A qué viene esto? Me gusta sentir que la gente dependa de mí. Eso sí, si me toca un viejo, ahí lo dejo. Entonces, tu estrategia para salvar el mundo es matar ancianos. Bueno, el cartero también. Bien. No van con nadie de ti. Encima de todo, mentirosa. Hay que joderse. Hay que joderse. Que sea la puta última vez que vas a la casa de esa pava. Mírame cuando te hablo. ¿Entendido? Esca. Esca. Pero está en casa, no sé por qué las hablas. Como a este chico, ninguno. Tiene una lengua, va soltando por ahí cada cosa. Fía la orden. Nosotros quebramos un cucho. ¡Suscríbete al canal!